Rodolfo Cuero, el hombre que según las autoridades aparece en una comunicación comercializando armas con el intendente Caicedo, presunto responsable de colaborar con las FARC en el ataque a la isla de Gorgona, asegura que no es guerrillero y que lo único que él comercializa son gallos de pelea. Asegura que no es un delincuente y que por esa razón está dando esta opinión a la gente. Rodolfo Cuero, más conocido en el Valle del Cauca como el Gallero de Rosso, es el hombre que figura en una de las conversaciones interceptadas por la fiscalía al intendente de la policía Buenaventura, Orobio Caicedo. Él dice que es un gallero de oficio y que las autoridades lo confunden con un subversivo. En la cabeza de nadie cabe que yo vaya a estar implicado con dichas personas, yo no soy esa persona que dicen ahí. Dice que teme por su seguridad y su situación jurídica. Me baja un frío por todo el cuerpo, o sea, es una cosa que es muy difícil. O sea, en ese momento, mejor dicho, me pasan infinidad de cosas por la mente. Rodolfo Cuero reconoció que su voz aparece en una de las conversaciones interceptadas por la fiscalía, pero en lo que están hablando es de la comercialización de gallos de pelea. Claro, es mi voz, pero yo de dónde voy a ser guerrillero. En una de las conversaciones que permanece en poder del ente acusador, alias Artur, habla con quien sería el profe, donde hablan de la entrega de un pollo, hecho que para las autoridades sería la entrega de fusiles. El pollo que Orobio trajo es un animal bueno. Nosotros estamos interesados en eso y yo considero que le vamos a seguir comprando gallitos. Lo de los pollos es esto, que le tenga unos pollos listos para mandarle a pelear. Rodolfo Cuero dice que es inocente y aseguró que testificará ante las autoridades si estas lo requieren. Y Rodolfo Cuero, conocido en el Valle del Cauca como el gallero de Rosso, asegura que su amigo, el intendente Caicedo, no puede ser un guerrillero y que es una persona de bien. El gallero de Rosso, Rodolfo Cuero, aseguró que conoce desde hace tiempo al intendente de la policía Buenaventura Orobio Caicedo y que no entiende cómo está envuelto el lío judicial. Claro, sí, de la mejor manera y en lo que yo conozco al intendente Orobio, para mí es una persona íntegra, una excelente persona. Añadió que él es un amigo amante de los gallos y no un guerrillero. Que hasta donde yo conozco al intendente Orobio no me da la cabeza para pensar una cosa de esas. Buenaventura Orobio Caicedo es investigado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión, por presuntamente haber suministrado información clave al Frente 29 de las FARC para que ejecutaron un ataque a un puesto de policía en la isla Gorgona, donde falleció el comandante de esa estación. Vamos al centro de la capital porque el Transmilenio estrena cámaras de alta definición para mejorar la seguridad en las estaciones. Ricardo, regreso con usted. ¿Y cuántas cámaras HD contará el sistema para reforzar la seguridad de todos los pasajeros? Carolina, según una encuesta de percepción hecha por la Cámara de Comercio, el 83% de los bogotanos se sienten inseguros a la hora de utilizar el Transmilenio, pero la gran noticia hoy es que el Fondo de Vigilancia junto con la Policía y el Distrito invertirán en 1.700 cámaras y esta inversión, doctor Máximo Noriega, será en varias etapas. ¿A cuánto asciende este costo y qué tipo de cámaras? Sí, exacto. 7.400 corresponde a la primera fase, que son en portales y algunas estaciones priorizadas donde hay mayor número de conflictividades. Pero sí, el plan es más ambicioso. Antes de terminar nuestro gobierno del alcalde Petro, estamos proyectando unas 1.700 cámaras para las tres fases, es decir, para estaciones y para articulados. Es una inversión bastante costosa. La primera fase son 7.400 millones de pesos. Son cámaras de alta resolución y que permite además la identificación de rostros en 7 rostros por segundo sobre una base de 500.000 personas, lo que quiere decir que es muy efectiva y comprobada en otras ciudades del mundo.